Bueno, hola a todos. Yo soy Juan Amaro, estudiante de doctorado en neurociencias de la Universidad Católica y colaborador, consultor científico de Brain Support. Hoy día, el objetivo de esta presentación es hablarles un poco de diferentes formas o diferentes diseños de investigación vinculados con el electroencefalograma. Primero que nada, me interesaría que pudiéramos recordar un poco que el electroencefalograma, ¿cierto? Se ve como el procedimiento en sí mismo, tiene ciertas características que nos permite medir los potenciales posinápticos de las neuronas piramidales, particularmente de los potenciales que actúan sobre las dendritas apicales de la corteza cerebral. Y, bueno, para más consideraciones pueden ver el video anterior en el cual trato de hablar de manera más detallada cómo surge la señal electroencefalográfica y qué es lo que realmente se está registrando. Y en términos de análisis, que es lo que venimos a hablar hoy, podemos dividirlo a grandes rasgos los diseños en función del tipo de análisis que se pretende realizar. Y en ese contexto existen dos grandes, o se definen dos grandes ramas, en un sentido muy, muy grueso, de análisis. Vamos a considerar los análisis de tiempo-frecuencia y los análisis de potenciales evocados. Esos van a ser las dos ramas que vamos a discutir hoy día. A la izquierda, acá puse un ejemplo que yo ya mencioné previamente en el live anterior, que tiene que ver un poco con los registros a largo plazo, que existen diseños de investigación en los que se utiliza el electroencefalograma, en los cuales a mí no me interesa necesariamente evaluar cómo es la actividad, cómo es la fluctuación de voltaje del electroencefalograma en función de determinados estímulos, sino más bien cómo la actividad describe determinadas oscilaciones a lo largo del tiempo. Esto, por lo general, vamos a decir que está más bien vinculado al análisis de tiempo-frecuencia. Por otro lado, a la derecha, tengo lo que es un ejemplo de potencial evocado que ya he mencionado previamente, nos permite dar cuenta de cómo el voltaje de la actividad electroencefalográfica, acá en el eje Y tenemos el voltaje, en el eje X tenemos el tiempo, cómo el voltaje va a fluctuar en función de la aparición de un estímulo que está descrito aquí con la línea punteada. Lo que podemos observar acá vendría a ser la actividad evocada a propósito de la exposición de un estímulo. Y un potencial evocado, como ya mencioné previamente, siempre va a tener una serie de características. Una localización en el cerebro, más que nada una localización en los electrodos del electroencefalograma, si es más frontal, si es más occipital, parietal, etc. Una temporalidad y una valencia. De ahí que existen diferentes tipos de potenciales evocados que reciben el nombre, por ejemplo, de P300, que sería un potencial positivo, que ocurre alrededor de 300 milisegundos luego de la exposición del estímulo. Pero también el N110, que ocurriría 110 milisegundos luego de la exposición del estímulo y tendría un patrón negativo, una inflexión de voltaje negativa. Bueno, primero quiero comenzar recordando un poco que el electroencefalograma tiene en términos virtualmente brutos, es decir, sin ningún tipo de análisis, se describe como una serie de oscilaciones de voltaje a lo largo del tiempo. Y en este caso, en la imagen que estoy presentando, estoy mostrando cómo es el electroencefalograma a lo largo de diferentes canales, FP1, FP2, F7, todos estos canales F deberían ser canales frontales, todos los canales C podrían ser canales centrales, los T temporales, etc. Va a depender de la localización que tenga el electrodo en el cuero cabelludo. Y como les menciono, uno puede ver una serie de oscilaciones que en términos brutos no necesariamente son la mejor forma de análisis. Aquí tengo nuevamente para recordar que diferentes tipos de oscilaciones, a propósito del análisis de tiempo-frecuencia, van a asociarse con diferentes procesos cognitivos o diferentes estados en los cuales se puede encontrar un sujeto. En este contexto, se habla, por ejemplo, de la oscilación beta, la oscilación alfa, la oscilación teta y la oscilación delta. Cada una de ellas está vinculada, por ejemplo, beta con la alerta, con la vigilia, etc. Alfa con la vigilia, con procesos atencionales, con la apertura y el cierre de los ojos. La actividad alfa usualmente se observa a nivel occipital y va a estar asociada en algunos casos con cuando tenemos los ojos cerrados. Esto nos indica, bueno, y se vincula con la vigilia, porque vamos a decir que cuando un sujeto está alerta se describe beta, mientras que el sujeto no está precisamente alerta, está en una vigilia quieta, podríamos llamarlo así. Va a mostrar una actividad alfa. Por otro lado, como mencionaba, tenemos la actividad theta que se puede observar en la meditación, en niños y en adultos durmiendo. Por último, delta, que vendría a ser una de las características más importantes de lo que sería el sueño de ondas lentas. Acá, en cada una de estos ejemplos de oscilaciones, tenemos dos características fundamentales que uno vendría a ser la frecuencia, que tiene que ver con qué tan rápido cicla el voltaje. Por ejemplo, beta, alfa, describen una oscilación rápida entre 3 y 30 Hz en el caso de beta, entre 8 y 12 Hz en el caso de alfa. Por otro lado, delta oscila entre 0,5 a 4 Hz. Esto quiere decir entre 0,5 o 4 ciclos por segundo. Algo bastante más lento en comparación, por ejemplo, con beta. Existen otros ejemplos que no tengo aquí mencionados, que por ejemplo vendrían a ser gamma, dividiéndolos por lo general en gamma bajo y gamma alto, que vendrían a ser en torno a los 25 hasta los 100 Hz. En este contexto, y volviendo un poco a esta imagen, las oscilaciones no se pueden ver necesariamente a simple vista. Un ojo entrenado les va a permitir ver esa actividad. Por ejemplo, acá yo puedo ver un poco de oscilación lenta, sin embargo, no necesariamente esto va a ser actividad delta, puede ser artefactual. Sin embargo, tenemos que entender que en cada uno de estos canales, todas estas oscilaciones podrían estar incrustadas entre sí. Quiero decir, por ejemplo, yo podría estar describiendo delta y al mismo tiempo theta en el mismo canal, y ambas señales van a estar presentadas al mismo tiempo, van a estar sumadas de alguna manera. Y en este contexto, quiero presentarles cómo podemos utilizar este tipo de diseño, en el cual el sujeto no tiene que realizar ningún tipo de tarea para describir diferentes estados del cerebro. Acá voy a partir con sueño, que es uno de los temas que más me ha gustado, que, como les comentaba, la oscilación, permiso, voy a mover esto, en la parte superior de esta imagen tenemos las diferentes oscilaciones en diferentes canales. Esto simplemente es un ejemplo de una época de 30 segundos, de las oscilaciones que se pueden observar a través de diferentes canales. Y como les mencionaba, esto puede ser sinónimo de un estado en particular. En este caso, podemos ver, por ejemplo, una oscilación rápida, así que probablemente este sujeto se encuentra en vigilia. Acá en B tenemos lo que se denomina un hipnograma, que vendría a ser una clasificación conductual, que yo puedo realizar en función de la observación del sujeto para ver en qué estado está. Pero al mismo tiempo, una que puede ser utilizada o puede ser obtenida a partir de las oscilaciones que se observan. Y por último, me interesa que nos fijemos un poco en C. Tal como yo les mencioné anteriormente, es posible que todas estas oscilaciones estén montadas entre sí y estén todas presentes al mismo tiempo. De manera que una forma en la que uno puede aproximarse para resolver y poder observar cuánta actividad hay de cada una de las frecuencias es el espectro. Lo que vamos a entender por espectro vendría a ser una descomposición de la actividad en sus diferentes componentes de frecuencia, permitiéndonos evaluar cuánta amplitud hay en cada una. De manera que, en este caso, yo voy a mantener en el eje X el tiempo. En el eje Y voy a mostrar las frecuencias y en los colores vamos a hablar de la amplitud de la señal o de la amplitud de esa oscilación en esa particular frecuencia. De manera que, por ejemplo, en esta primera instancia donde yo sé que el sujeto se encuentra en vigilia, yo sé que existe una gran actividad, una amplitud grande de actividad entre los 10 y 15 Hz. Por lo tanto, yo puedo decir que probablemente el sujeto está describiendo una oscilación beta. Por otro lado, en esta región que está más bien roja, vamos a hablar de una vigilia quieta. En tanto, existe actividad alfa, como mencioné, de 8 a 12 Hz. Y es bastante fuerte y está bien situada y tiene un ancho de banda bien pequeño. No sé si me explico. Se puede ver la región roja bastante definida en torno a una particular banda de frecuencia. Y esto va a ser seguido por la aparición del sueño non-REM, el cual se caracteriza, como mencionaba previamente, con la aparición de un componente lento, la onda delta o una sola oscilación delta. De esta manera, yo puedo ver a partir de cómo fluctúa la amplitud de la actividad oscilatoria a diferentes frecuencias, en qué estado se encuentra el sujeto. Por último, respecto a esto, simplemente solo por comentarlo, también podemos identificar el sueño REM, el cual se caracteriza por ser bastante similar al sueño, a la vigilia, en su patrón de actividad. Sin embargo, no posee, por ejemplo, beta. No sé si podemos comparar ambos extremos. Aquí al inicio sabemos que el sujeto está en vigilia. Tiene una actividad beta bastante amplia, al igual que al final. De manera que yo puedo saber que en estas dos instancias el sujeto se encuentra en vigilia. Sin embargo, también puedo observar actividad alfa o actividad beta en torno a esta región, perdón, actividad alfa. Sin embargo, hay como un bache aquí de actividad. Todo este color azul indica que hay poca amplitud en esta particular banda de frecuencia. Entonces, de esta manera, yo puedo generar un diseño de investigación en el cual no hay ningún tipo de tarea o no hay ningún tipo de acción que yo esté realizando. Simplemente estoy evaluando de qué manera oscila la actividad oscilatoria a lo largo del tiempo a través de diferentes estados. Y esto se puede hacer con el sueño, pero también con otras cosas. Por ejemplo, los estados de reposo durante la vigilia, también denominado el resting state. Por otro lado, lo mismo se puede realizar o se puede aplicar para evaluar diferentes tipos de fármacos, por ejemplo, que vendría a ser simplemente el sujeto no está realizando una tarea, no está realizando nada. Sin embargo, es inducido a diferentes tipos de estados en función, por ejemplo, de la utilización de un fármaco. Aquí tenemos el Propofol, Ceboflurano, la Getamina, y la D-Mex-Dot-O... No puedo pronunciar esto, me cuesta un poco, pero lo central de esto es que yo, utilizando el mismo tipo de análisis... Bueno, el Propofol es un inhibidor de GABA... O sea, perdón, genera una inhibición GABAérgica. Yo puedo ver qué patrones de actividad se pueden observar en el electroencefalograma, qué tipo de oscilaciones se describen. Y acá, por ejemplo, puedo ver que hay una banda alfa bien marcada, pero también tengo actividad delta. Está rojo en las frecuencias bajas, como en torno a los 10 Hz. Algo similar pasa con... El segundo fármaco que se utiliza, que también me describe un patrón de actividad bien similar, sin embargo, es un poco más sucio. En tercer lugar, tenemos el caso de la Getamina, que es una inhibición NMDA, que me va a describir un patrón completamente distinto. Este es un tipo de diseño que en realidad no necesariamente se aplicaría en neurociencias cognitivas, no necesariamente, porque puede que yo quisiera, por ejemplo, evaluar cómo es el cerebro en función de diferentes estados. Cómo puedo, por ejemplo, yo diferenciar la anestesia del sueño, o cómo puedo yo diferenciar la anestesia de la meditación, o la anestesia de un estado de reposo, etc. Y, bueno, eso es lo que se puede observar en términos del electroencefalograma en diferentes condiciones. Bueno, y aquí les dejo el paper para que puedan ver más o menos cómo... qué es lo que hicieron. Ahora, las dos aproximaciones previamente mencionadas no están vinculadas con ningún tipo de tarea. Simplemente es el sujeto expuesto a una condición o simplemente realizando un proceso biológico que, vamos a decir, es típico de todos los organismos. En ese sentido, uno puede generar evaluaciones correlacionales entre estados espontáneos de los sujetos y su actividad electroencefalográfica. Sin embargo, también es posible utilizar diseños de los cuales se requieran realizar diferentes tareas. Este es el caso de lo que les voy a presentar a continuación, que tiene que ver un poco con análisis, con diseños en los cuales uno puede evaluar la performance de una tarea y ver su vínculo con la actividad electroencefalográfica. En este paper, lo que se busca evaluar es si es que, o mejor dicho, cuál vendría a ser la relación entre la planificación como una tarea cognitiva concreta y la actividad de la banda teta en torno a los electrodos que se encuentran frontales en la línea media. Para eso se realizó una tarea, bueno, una condición experimental y una condición control en la cual los sujetos luego de una cruz de fijación fueron expuestos a unos mapas unos mapas de los cuales se les asignaban determinadas determinadas metas. Por ejemplo, llegar a esta determinada posición en función de sin pasar por el mismo camino o atravesando por determinados lugares en el mapa. Eso vendría a ser el tiempo de exposición en el cual se muestra un mapa en blanco. Luego de eso, se espera la ejecución de la tarea y por último, se realizan unas pruebas conductuales al respecto. En la condición experimental el sujeto tiene que crearse un nuevo mapa, una ruta para poder cumplir la tarea que se le está solicitando mientras que en la condición de control el mapa está dado. Por lo tanto, en ninguna instancia durante la condición control el sujeto tiene que realizar algún tipo de planificación. Y en función de eso es posible evaluar la actividad electroencefalográfica en determinadas regiones del cerebro y teniendo en cuenta en este caso, dado que la hipótesis está orientada a la banda teta ver cómo en la condición de planificación y en la condición de control existen o no diferencias en función de o sea, en la banda teta. y bastante similar a lo que ya se ha presentado previamente uno puede evaluar el espectrograma que vendría a ser el espectro a lo largo del tiempo en función de las diferentes condiciones o en diferentes electrodos de interés. En este caso, por ejemplo, utilizan evaluan las diferentes condiciones por ejemplo, en el electrodo FZ que es un electrodo frontal en la condición de planificación y en la condición de control. Por otro lado, aquí hay una tercera condición que vendría a ser el planning effect que sería la diferencia que existe entre la condición de planificación y la condición de control. Si ustedes miran el espectrograma que se puede observar aquí abajo ustedes van a ver en cuál condición se observa determinado tipo de actividad y cómo ésta va a oscilar a lo largo del tiempo. Para realizar este tipo de análisis es importante que la aparición del estímulo o mejor dicho, la aparición de sí, vamos a decir la aparición del estímulo que induce a la realización de la tarea esté seguida por una línea base que en este caso es la cruz de fijación. Dado que tenemos una cruz de fijación yo puedo ver cómo difiere la actividad electroencefalográfica en comparación a una línea base que vendría a ser acá, por ejemplo en torno a los menos 500 milisegundos. Esto quiere decir que yo antes de la aparición del estímulo que vendría a ser el punto cero yo puedo generar un punto de comparación entre lo que está pasando cuando no se hace nada y cuando la tarea es realizada. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, esto es relevante porque si yo no evalúo, si yo no genero una línea base para evaluar el cambio o la oscilación de la actividad yo no puedo determinar cuánto es debido al efecto del estímulo per se y cuánto es debido al efecto de la tarea. Me explico. En todos los casos podemos ver en esta región mejor dicho tanto en la condición de planificación como en la condición control se observa un aumento en la actividad un aumento en la amplitud cercano al punto cero. Esto se observa más bien en delta en la condición de planificación y en casi todas las otras bandas de frecuencia en la condición control. Pero eso probablemente es debido al efecto del estímulo y no debido al efecto de la planificación en sí misma. y por lo mismo yo puedo generar una comparación de cuánto cambia el electroencefalograma antes de que se me exponga al estímulo del mapa y luego de que aparece el mapa. Y por último en este sentido está la evaluación del efecto de planificación que justamente es lo que mencionaba previamente referido a la diferencia entre la condición de planificación y la condición control. Por último acá tenemos el análisis del poder en la banda teta solo en la banda teta que vendría a ser la banda de interés y lo que vamos a ver es acá no estoy no estoy explicando muy detallado cómo se obtiene esta este dato sin embargo imagínense que a mí realmente como mi hipótesis es referir la actividad en torno a una determinada banda yo voy a ignorar toda la actividad que no sea de la banda teta y por lo tanto eso me permite generar un promedio un promedio de actividad que oscila a lo largo del tiempo como mencionaba al principio en ambos casos tanto en la condición verde como en la condición morada que uno es planificación y la otra es control yo voy a ver luego de la aparición del estímulo o en torno a la aparición del estímulo un aumento en la banda en la banda teta sin embargo lo que a mí me interesa en realidad es el efecto posterior y en este caso yo puedo observar diferencias significativas entre la planificación y el control en torno a los bueno en torno a un poco antes de los de los mil milisegundos es decir un segundo después de la aparición del mapa mientras que por otro lado en otros en otros electrodos también se puede realizar la misma la misma prueba en este caso estamos utilizando el electrodo pz sin embargo lo realmente relevante de lo que estamos viendo en esto a continuación es como yo puedo extraer mi banda de frecuencia de interés para evaluar como oscila en comparación a o en función de determinadas condiciones en este caso planificar y no planificar ahora por supuesto esto se puede realizar con otro tipo de tareas este simplemente es un ejemplo en el cual se está utilizando una tarea que a mí bueno yo la seleccioné en particular porque la planificación pareciera ser una una tarea que requiere de tiempo requiere bastante tiempo o bueno eso es relativo pero a lo que quiero llegar es que la actividad que se está registrando la función cognitiva no es una cosa que aparezca espontánea por ejemplo si yo quisiera evaluar percepción probablemente mi temporalidad de interés mejor no percepción sino como respuesta sensorial si yo quisiera evaluar la respuesta sensorial ante un determinado estímulo mi ventana temporal de interés probablemente sería más corta sin embargo la planificación es un proceso ejecutivo superior y por lo tanto probablemente va a requerir más tiempo a la hora de analizarlo y esto último me lleva al otro tipo a la otra gran rama de análisis que vienen a ser los potenciales evocados ya en el video anterior les comentaba un poco que el potencial evocado vendría a ser la actividad como vendría a ser la actividad latente asociado a determinadas tareas que se expresan en la inflexión del voltaje a lo largo del tiempo acá nuevamente tenemos el eje I que viene a ser voltaje el eje X que viene a ser el tiempo y vamos a ver que la línea azul representa el voltaje a lo largo del tiempo entonces yo puedo ver como el voltaje se muestra a puntos de inflexión se dobla hacia los valores positivos o hacia los valores negativos a lo largo del tiempo y esto va a estar vinculado a determinados estímulos por lo general existen una serie de componentes que son estándar por ejemplo para cualquier tipo de exposición a estímulos sin embargo van a existir diferencias en función de las características de la tarea que se está realizando en ese sentido también vamos a tener potenciales que se pueden entender como tempranos y potenciales tardíos los tardíos van a ser un poco más bien cognitivos y o al menos eso es lo que dice la teoría no necesariamente es cierto sin embargo usualmente se plantea que lo más temprano es más bien sensorial y lo más tardío tiene que ser más de evaluación o un proceso cognitivo más bien superior ¿cómo funciona ahora el potencial evocado? como les comentaba la idea del potencial evocado es que existe una actividad latente subyacente a propósito de una tarea en particular y para poder observar eso es necesario repetir la tarea un número determinado de veces varias veces en realidad vamos a llamar n veces porque va a depender del tipo de potencial que queramos observar pero de momento asumamos 30 ensayos la idea es que el potencial evocado va a aparecer mediante el promedio de la realización de la actividad o de la oscilación de voltaje asociado a diferentes tipos de ensayos o a mejor dicho a diferentes ensayos en este caso por ejemplo tenemos un estímulo 1 un estímulo 2 un estímulo n etc hay una n cantidad de situaciones en las cuales el sujeto fue expuesto a un estímulo con las mismas características a propósito de una tarea en particular de interés por ejemplo que se yo algo así como podría ser activación visual o mejor dicho percepción visual o lo mismo o por ejemplo respuesta al dolor empatía incongruencia etc cada uno de esos tiene un potencial vinculado que se caracteriza por este delay temporal que les mencionaba al principio y además está este punto de inflexión la dirección de la inflexión que va a describir en el voltaje el punto es que cuando yo veo el estímulo 1 el estímulo 2 el estímulo n etc no se puede necesariamente apreciar el potencial evocado que yo estoy interesado a observar y para eso tengo este ejemplo a la derecha que si ustedes miran estos van a ser como diferentes condiciones y esto está simulado pero el punto es que en cada uno de estos todos estos ejemplos describen el mismo patrón de actividad subyacente pero está de alguna manera ensuciado por ruido ambiental ese ruido ambiental vamos a entender no es ambiental en realidad es ruido de la actividad cerebral es propio de la varianza de un proceso biológico sin embargo cuando yo promedio todos estos ensayos lo que yo puedo observar es esto que aparece este patrón de actividad que en realidad siempre estuvo presente en todos estos sin embargo no era necesariamente observable debido a la variabilidad biológica de la actividad cerebral ahora vamos a ver un ejemplo de esto que es bastante clásico en realidad como les comentaba uno puede evaluar una serie de tareas una serie de procesos cognitivos o perceptuales o sensoriales etcétera sin embargo decidí usar este ejemplo simplemente para dar cuenta un poco de cómo funciona el diseño que uno realiza para esto primero tenemos que tomar en consideración la imagen que está a la izquierda en A que esto vendría a ser un experimento que busca evaluar la cantidad de información que nosotros podemos mantener en nuestra memoria de trabajo esencialmente la cantidad de información que nosotros podemos retener en términos de memoria de trabajo la memoria de trabajo vendría a ser lo que mal se ha llamado memoria de corto plazo por ejemplo si yo estoy cocinando algo necesito tener claro más o menos cuáles son las cosas que yo estoy cocinando en este momento que hace cuánto puse el fuego o hace cuánto los fideos puestos en la olla etcétera y sobre todo cuando estoy haciendo varias cosas la memoria de trabajo es fundamental es un ejemplo bien cotidiano pero hay ejemplos aún más básicos que implican memoria de trabajo que tiene que ver justamente con la retención de determinada información para poder trabajar justamente por eso es el nombre con ella en un momento dado entonces el diseño de esta investigación tiene bueno este vendría a ser el trial como vamos a decir el ensayo este vendría a ser un ejemplo en el cual la actividad evocada va a ser evaluada solo un ejemplo es decir tal como esto yo voy a poder obtener a partir de un trial solo una de estas uno de estos ejemplos una respuesta ante el estímulo entonces ¿cómo se estructura este diseño? en primer lugar al sujeto se le instruye a prestar atención a uno de los vamos a llamarle hemisferio o hemisitios de este cuadrante de este rectángulo esta es como la primera imagen que les aparece en pantalla y la flecha apunta a la izquierda significa que yo solo tengo que prestar atención a la izquierda y esto va a aparecer entre 300 a 400 milisegundos con un SOA SOA significa stimulus onset asyncrony eso quiere decir que hay una variabilidad en torno a cuánto tiempo va a aparecer la información bueno el punto de esto es que el sujeto luego es que se le apunta a cuál sección o a cuál hemisitio del cuadrante tiene que prestar atención vamos a pasar a el array de memoria en esta parte del ensayo el sujeto tiene que observar los cuadrados que están en esa posición ignorando los que están en la otra posición y luego de eso aparece un intervalo de retención en el cual las imágenes desaparecen donde el sujeto está instruido a tener que recordar la información que pudo observar del estímulo durante la condición memory array para luego utilizar un test un test para evaluar si es que existe algún tipo de cambio entre el estímulo memory array y el test array por ejemplo en este caso yo puedo ver que el rojo es el mismo el azul o morado no sé es el mismo el blanco el negro etcétera pero bueno considerando solamente el hemisitio yo voy a saber que el rosado y el negro están cambiados por lo tanto esta imagen y esta imagen no son exactamente la misma considerando únicamente el hemisitio izquierdo porque esto es relevante bueno luego de hacer esta esta tarea vamos a observar o generar diferentes muestras de información respecto a cómo se oscila el voltaje de la actividad electroencefalográfica en torno a un determinado en torno a un determinado electrodo y lo que eventualmente luego de varios ensayos y promediando todos ellos lo que vamos a observar es algo similar a lo que aparece en la parte inferior bueno aquí hay un detalle que es bien importante en realidad para la investigación pero no necesariamente es importante para entender cómo funciona la técnica o el diseño sin embargo lo que pudieron observar es que bueno en ambos casos luego de la exposición del estímulo que es el punto cero vamos a ver este punto de inflexión primero positivo luego negativo que es igual en ambos casos sin embargo a propósito de la tarea que esto vendría a aparecer en torno al intervalo de retención si se fijan aquí tenemos punto cero luego vamos a ver 100 milisegundos que es la parte en la cual se genera el memory array o se presenta el memory array luego tenemos el intervalo de retención ¿qué está haciendo el sujeto en este intervalo de retención? teóricamente lo que está haciendo es tratando de retener la información que pudo ver en el memory array y lo que vamos a ver es que la actividad evocada luego de la exposición del estímulo en torno por ejemplo me diría que es en torno a los 400 milisegundos hacia adelante lo que estamos viendo aquí es una actividad negativa una actividad negativa o una inflexión negativa hacia arriba esto a veces está para arriba a veces está para abajo pero en el pasado en el pasado se utilizaba mucho el valor negativo hacia la parte de arriba y el valor positivo hacia la parte de abajo sin embargo después de un tiempo se empezó a intercambiar pero siempre hay que tener ojo hacia qué dirección está apuntando o mejor dicho fijarse bien en qué dirección están puestos los valores positivos y los negativos en cualquier caso lo que ellos encontraron en esta en esta mediante el potencial evocado es que mediante la obtención del potencial evocado mejor dicho es que la actividad contralateral va a describir una amplitud mayor en comparación a la ipsilateral ¿qué significa esto? significa que que bueno los electrodos del lado contrario al hemisitio que tenían que prestar atención a los sujetos va a describir una mayor inflexión que los electrodos que estaban ipsilaterales es decir en la misma localización del hemisitio al cual se le tenía que prestar atención bueno en cualquier caso lo verdaderamente relevante de este tipo de diseño en realidad en este caso o al menos lo que yo quiero mostrarles es que uno puede evaluar diferentes tipos de tareas y modificar el estímulo en función de determinadas características en este caso el siguiente experimento que hicieron estos autores que me acabo de dar cuenta que no cité lo siento es como opera esta inflexión luego de la exposición del estímulo en función de diferentes números de objetos presentados en cada hemisitio acá podemos ver por ejemplo que cuando hay un solo estímulo la inflexión no es tanta que cuando hay dos estímulos ¿cierto? la amplitud es más grande el azul muestra una amplitud mucho más grande en comparación al rosado eso quiere decir bueno no lo sabemos realmente pero infiriendo un poco se plantearía que la carga de memoria implicada en la en la tarea de memoria va a tener una relación con la amplitud de la actividad evocada en torno a los 400 milisegundos hacia adelante y bueno lo interesante de esto es que luego en 3 y en 4 no se observa diferencia cuando existen 3 o 4 estímulos y esto nos indica que hay un techo hay un techo en la cantidad de información que puede retener un sujeto respecto a los estímulos presentados y eso finalmente se puede expresar en este en este gráfico que en el eje y muestran la amplitud promedio y en el eje x el tamaño del array de memoria mostrando que ok la amplitud cuando es solo un objeto va a ser de 0.5 un poquito más para arriba o sea de menos 0.6 por ahí luego pasa a ser menos luego pasa a ser menos 1 y cuando cuando son tres objetos aumenta hasta hasta estimo menos 1.8 pero sin embargo en la medida que se van aumentando el número de objetos la amplitud no aumenta más pero al mismo tiempo y no lo puse aquí pero también el éxito en la tarea va disminuyendo mostrando entonces que cuando se logra una máxima performance pero al mismo tiempo una máxima amplitud o sea el punto en el que se observa una máxima performance y una máxima amplitud va a ser en torno a los 2.8 en promedio lo que sugiere que nosotros podemos como humanos únicamente retener a lo más tres objetos en esta en este memoria rey y bueno por último la verdad es que quería darles algunas consideraciones pero en realidad las fui mencionando en la medida que hablé durante la presentación que tiene que ver bueno respecto a los potenciales evocados voy a voy a hacer un un falso potencial evocado no está bien hecho pero imaginemos que sí es importante siempre la línea base que por lo general es la cruz de fijación y la temporalidad en la cual este se va a presentar por lo tanto el tiempo es un elemento fundamental a la hora de realizar un experimento por ejemplo si yo quiero evaluar una actividad tardía por ejemplo en torno a los n milisegundos es importante que se genere este tipo de diseños en los cuales por ejemplo un intervalo de retención me dé la temporalidad suficiente para poder observar el potencial de evocados que a mí me interesa si yo redujera este tiempo por ejemplo solo pusiera 10 milisegundos o 100 milisegundos o 200 milisegundos estaría reduciendo el intervalo de retención y por lo tanto es posible que la aparición del test de array interrumpa el fenómeno que yo quiero observar y por lo tanto si yo presento un estímulo en el punto 0 en este punto pero además presento un segundo estímulo en este punto puede que yo no tenga la posibilidad de observar toda la información que a mí me interesaría ver esa es una primera consideración siempre hay que tomar en cuenta sobre todo cuando se está trabajando con potenciales evocados la temporalidad que tiene el estímulo pero también cuánta distancia quiero o sea hasta qué punto a mí me interesa evaluar la actividad que estoy induciendo el otro elemento importante que les mencioné que no terminé de hablar de él es el tema de la línea base justamente que necesitamos evaluar un cambio entre no entre evaluar un cambio entre entre la exposición a nada y la exposición al estímulo que me está vinculado con la tarea que a mí me interesa realizar nuevamente esto es importante por dos razones primero en términos comparativos y segundo vinculado un poco con el concepto que les mencioné al principio esto de que no quiero que dos estímulos que dos estímulos se solapen y que por lo tanto por ejemplo si a mí me interesara este componente no pudiera verlo porque un segundo estímulo fue expuesto en este punto y por lo tanto volví a generar esta primera curva también es cierto que es importante considerar que los potenciales evocados no necesariamente van a ocurrir siempre sino que tienen un periodo de vamos a llamarlo un periodo refractario un periodo de recuperación del potencial evocado es decir cuánto tiempo requiere este particular potencial evocado vinculado a una determinada tarea cuánto tiempo requiere para poder volver a ocurrir nuevamente también tiene que ver con la temporalidad y por último una tercera consideración cuarta perdón tiene que ver con el número de ensayos existen potenciales evocados como los que podemos observar aquí al inicio que describen una gran amplitud y eso por definición entiendo entiendo que es porque existe poca interferencia a lo largo de los trials es decir probablemente todos los trials describen esta inflexión a lo que quiero llegar es que existen potenciales evocados que requieren de más ensayos para poder observarse y otros requieren menos ensayos de manera que es importante tener en cuenta que potencial evocado queremos estudiar porque en función de eso vamos a poder determinar que tan larga puede ser mi tarea o que tan larga debe ser mi tarea cuantos ensayos requiero y cuantos sujetos son requeridos para poder observar el fenómeno y me parece que eso sería todo creo que eso es todo lo que les quería comentar respecto a esto bueno en resumen tenemos dos grandes ramas de análisis análisis de tiempo frecuencia análisis de potenciales evocados ambos pueden ser realizados de manera no necesariamente intercambiables pero tienen objetivos distintos uno evalúa la inflexión de la actividad de voltaje a propósito de determinados estímulos el otro evalúa la actividad en torno a una determinada banda de frecuencias de interés al mismo tiempo el análisis de tiempo frecuencia también es muy utilizado para estudiar fenómenos a largo plazo como el sueño la tensión etcétera que no requieren la exposición de un estímulo específico y que por lo tanto pueden hablarse de ellos como fenómenos espontáneos y por otro lado el potencial evocado es útil para como marcador de determinados procesos fisiológicos y existen de varios tipos vinculados a diferentes tareas y se han clasificado como tardíos y como tempranos aunque yo todavía no estoy muy de acuerdo con esa división y bueno eso es todo nos vemos